Por reincidencia, en este caso de un prostíbulo clausurado hace tres semanas atrás, que en un primer momento se había clausurado, que fue un día viernes, el Departamento de Comercio al día sábado constata por denuncia de vecinos que se habían roto las fajas de clausuras, se volvió a concurrir lugar, se volvió a clausurar, y el día domingo pasó lo mismo, entonces se volvió a reclausurar nuevamente. Bueno, todas estas actuaciones que se hicieron con la fuerza pública, se giraron nuevamente las actas contravencionales al juzgado municipal de falta. Ahora, el expediente, cuando el juzgado municipal de falta lo envía nuevamente a la Dirección de Comercio para que le hagamos un seguimiento, porque ciertas denuncias estaban justamente avalando que se seguía entrando a esa vivienda donde se ejercía la prostitución. Se corrobora lo mismo y en el día de ayer se vuelve a reclausurar, se vuelve a la hora de la alta contravencional y se giran las actuaciones del juzgado municipal de falta que está haciendo el seguimiento de, por lo menos, de detectar quiénes son los propietarios reales de la vivienda como para tomar una causa más justa o una determinación más justa sobre la situación. Tanto en la primera vez como en esta se pudo comprobar que estaban ejerciendo precisamente la prostitución. La primera vez donde se contata justamente concurre la justicia, el juzgado penal, el juzgado de instrucción y después la policía y la municipalidad hace la clausura del espacio una vez corroborados los hechos donde reunieron suficientes evidencias de que ahí se estaba ejerciendo la prostitución y bueno, como nosotros tenemos una actividad que no se puede desarrollar en la municipalidad, en el municipio, ¿no es cierto?, se clausuró. Así que en toda la ciudad no se puede, nosotros por ordenanza tenemos prohibido la casa de masaje, de excavaré, todo aquello que justamente hagan el ejercicio de la prostitución. Gracias.